Las sombras de la tarde vendrán trayendo tu evocación, las voces de la brisa dirán tu nombre como un rumor. En el jardín del alma renacerá una flor, y temblarán las manos al presentir tu amor. Será más puro el cielo, más fresco el aire, más tibio el sol. Los pájaros del bosque imitarán tu voz, y pasarán un cortejo de risas y de canto, por el camino blanco que me traerá tu amor. Me busco mi fe en la oscuridad sin saber por qué, te soñó mi afán en la soledad sin querer soñar. Te llamó mi voz y tu voz me respondió, y en tu voz ayer te puedo esperar tu amor. Pero si tu amor solo fue visión de mi soledad, si mi afán de luz me llevo a soñar con tu irrealidad, si jamás vendrás hasta mi rincón feliz. Cuando no llegué, llorará un solo sal, morirá un caso en mí. Estás en la penumbra cuando en la tarde se duerme el sol, en la canción del ave que arrastra el viento como un dolor, en la gota de lluvia que recogió una flor, en el temblor de lana que el vendaval volvió. Por eso si tus labios no llegan nunca con su canción, las cosas más hermosas te llorarán en mi amor. Y pasará un cortejo de cantos enlutados, por el camino blanco que tanto te esperó. Te busco mi fe en la oscuridad sin saber por qué, te soñó mi afán en la soledad sin querer soñar. Te llamo mi voz y tu voz me respondió, y en tu voz ayer te puedo esperar tu amor. Pero si tu amor solo fue visión de mi soledad, si mi afán de luz me llevó a soñar con tu irrealidad, si jamás vendrás hasta mi rincón feliz. Cuando no llegues llorará un sol de sal, morirán muchas de mí.